¡Gracias! 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 Bueno, respetando el familiar, por supuesto, los que estáis sentados, si os apetece bailar, ¡Arriba! No te lo penses demasiado que la vida está esperando. ¡Qué pesado, qué pesado! Siempre pensando en el pasado. No te lo penses demasiado que la vida está esperando. ¿Qué tiempo hace falta para que por estas heridas te crejiste en el amor? ¿Cuántas veces te he dicho que solo tú tenés callado y que a veces va el dolor? Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que inunda la razón. ¡Ahora! Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que inunda la razón. ¡Ay, qué pesado, qué pesado! Siempre pensando en el pasado. ¡Ay, qué pesado, qué pesado! Siempre pensando en el pasado. ¡No te lo pienses demasiado! ¡Qué la vida está esperando! ¡Ay, qué pesado, qué pesado! Siempre pensando en el pasado. ¡Ay, qué pesado, qué pesado! ¡Ay, qué pesado, qué pesado! Siempre pensando en el pasado. ¡No te lo pienses demasiado! ¡Qué la vida está esperando! ¡Ay, qué pesado, qué pesado! ¡Ay, qué pesado, qué pesado! ¡Ay, qué pesado, qué pesado!